Vamos a ver esto, esto ya lo saben, no lo saben, no lo repasamos. ¿Qué es lo que es la P? El PQRST, ¿qué es la P? Donde parte la señal. Ya donde parte la señal. Donde parte el pulso. En el nódulo. No, no. No. La P es despolarización auricular. Auricular, despolición auricular. El QRS es despolarización ventricular. Y el T es repolarización ventricular. Ah, diámetro. No, si había uno que decía, ¿qué es lo que decía? Un pequeño grado de auricular. Un pequeño grado de auricular. Sí, cuando viene en el negativo. Pero eso no va a pasar porque es muy difícil. No para mí, para el T la noja. Pero la P es una sola así. P, U, R, S, U y T. ¿Ya? Entonces, la P es despolarización ventricular. Cuando me dijo, ¿a qué se refiere? Ya va a pasar. Ya que se refiere con el grado de auricular. Si se fijan... Uy, no se puede hacer pasar como aquí, bueno. Si se fijan, la onda T tiene una onda positiva y termina con una onda negativa. ¿No es cierto? ¿Por qué hay P positivos y P negativos? Porque estaba hablando de cargas eléctricas. ¿No va a pasar? Entonces, no, no es un filtro. Lo que hace es que depende de la onda de la señal. Entonces, cuando uno hace un electro, uno tiene tres modos. Modo 1, modo 2 y modo 3. Generalmente uno usa el modo 2. ¿A qué se refiere eso? Los electrodos son tres. Anterior, derecho, izquierdo y posterior, izquierdo. Entonces, uno cuando hace el modo 2 es en que uno activa la señal desde el auricular derecho hacia el ventículo izquierdo, diagonal. Modo 1, acá arriba. Y modo 3, el auricular izquierdo con ventículo izquierdo. Entonces, como es una señal que va de positivo a negativo, positivo a negativo, entonces, estas ondas, cuando suben es porque están yendo hacia el auricular y cuando bajan es porque están yendo hacia el ventículo. Entonces, acá se suma efectivamente la positiva, que es cuando la onda ventricular va despolarizando desde el ventículo hacia el auricular, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, en algún momento, esta, si se fijan ahí como una cuña, esta cuña es cuando llegó hasta arriba, hasta el auricular. Y ahí después cuando se va a hacer la despolarización. Pero es mínimo. ¿Ya? Eso yo creo que se lo debería, no sé, pasar en mi cima. Entonces, cuando hablamos de arritmia, hablamos de distintos tipos de arritmias. ¿Ya? Las arritmias igual las vamos a repasar después cuando hagamos el práctico de cambio. Pero, para que empiecen más a conocerlo, porque lo hay que aprender ahora, cuando nosotros tenemos unas ondas que no sean P, Q, R, S, T normales, ya estamos hablando de una arritmia. En este caso, si se fijan, estas ondas son, entre comillas, raras. No hay onda P, y tenemos pronunciado dos PIP. Esto se llama complejo ventricular. Y es uno de los principales arritmias que presentan los perros. Complejo ventricular, porque ese ventrículo se está despolarizando sin necesidad de una señal de la aurícula. O sea, va por su lado. Acá tenemos lo que se llama fibrilación auricular, que es cuando usted ya no ve P, no ve P, sino que está viendo solamente, de este modo, la onda. O sea, no hay una P clara. Esa es una fibrilación auricular. Ah, bueno, esto, no, fibrilación gruesa, que cuando no hay fibrilas, no se preocupe. Y, no, el resto no lo siguen, el resto no lo siguen. Eso va desde aquí. Pero eso no importa. Tenemos, como les decía, complejos ventriculares, que son complejos del ventrículo, se decía de onda P. Y tenemos también lo que se llama fibrilación auricular, en que lo vemos una onda P evidente. Profesor, ¿solamente podemos ver a la línea con el electro? ¿Y lo que se puede identificar? No, podemos ver las frecuencias cardíacas del paciente, porque el electro tiene unos cuadritos, ¿no es cierto? Y esos cuadritos determinan a qué duración que está pasando el papel. Entonces, si usted sabe cuánto mide cada cuadro, usted puede ver cuánto se está demorando. Entonces, puede calcular la frecuencia cardíaca cuando usted mide el R, que son las puntas. Eso es lo que usted podría ver. También puede ver aumento de la aurícula derecha. Si, por ejemplo, tengo una P discuda, una P que esté así, hacia arriba, es aumento de la aurícula derecha, aumento de volumen, aurícula omega derecha. Si usted ve, por ejemplo, un cubo de RS que es ancho, entonces probablemente tenga una distensión del ventrículo. Porque el truco está muy grande y por eso la señal se está demorando más en hacer todo el recorrido. Pueden ver muchas cosas. Entonces, acá tenemos los principales bloqueos. Antes de nada, recuerden que el perro tiene una rima que se llama fisiológica. ¿No es cierto? ¿Fue la rima fisiológica? No. ¿Todo es protea rima fisiológica? ¿De cuándo es la cirugía? Acá no, acá en el centro de la cirugía. No, no, nada por ahí. Están las frecuencias. La rima fisiológica es taquicardia inspiratoria y bradicardia expiratoria. Eso es, está sin frecuencias. Si usted tiene inspiración, aumenta la frecuencia. Si tiene expiración, disminuye la frecuencia. No tiene el perro, no el humano. Por eso es importante. Taquicardia se llama arritmia fisiológica. Arritmia inspiratoria y bradicardia. Expiratoria. Al expirar, bradicardia. Al inspirar, taquicardia. Entonces, tenemos tres tipos de bloqueos. El bloqueo Mobitz I. Perdón, vamos a ver bloqueos. El bloqueo Mobitz I, el bloqueo Mobitz II y el bloqueo Mobitz III de tercer grado. Esto lo vamos a repasar en el práctico, pero se aprende acá. El bloqueo Mobitz I, si se fijan, es el siguiente. Pucha, lo tengo junto con ustedes. Pero, la que hace. Fíjense que tengo una onda P, tengo una onda P, tengo una onda P. ¿Qué tiene que ver acá usted? Que el PQ, 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 se empieza a espaciar. Y hay un momento en que tenemos un P sin QR. ¿Ya? Ahora, ojo acá, ojo acá. El Mobitz I es cuando el P se espacia del Q. Pero cuando desaparece, cuando desaparece el QRS, ahí se llama Mobitz II. ¿Ya? O sea, este punto de acá, en que tenemos dos P, ya pasa a ser un Mobitz II. ¿Ya? No se confundan con este lecto. El 1 se espacea el PQ. Listo. El 2 se espacea, pero fíjense acá. O se puede o no espaciar. Fíjense acá, P, QRS, T, P, P. Se perdió el QRS. No importa, no va a P. Es que en pliego que acá, pero en la acá, por qué. Se perdió el QRS. No hay. ¿Qué significa eso? Que yo di otra señal auricular y no llegó al ventrículo. Y el ventrículo no, se me otra. Bloqueo Mobitz II. Bloqueo atrioventricular. Y el tercer bloqueo es el más complejo en que hay. Despolarización auricular por un lado y ventricular por otro. Se llama bloqueo atrioventricular de tercer grado. Entonces, me polarizo con la aurícula y la aurícula tiene nada que con el ventrículo. Se polariza su velocidad. Entonces, tenemos complejo ventricular, P, 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 complejo ventricular, P, P, P. El tercero es el que necesita marcapaso. Y los otros dos pueden responder con fármacos, por ejemplo, como la tropina. Como fármacos que... Bueno, como la tropina, todos los fármacos que son simpáticos miméticos. Cualquier fármaco simpático miméticos les va a ayudar en aumentar las frecuencias de síntomas. Entonces, mecanismo de difusión vestibular. Cuando hablamos de difusión sintólica, estamos hablando de problemas para eyectar la sangre. Hay problemas con el volumen final sintólico, el volumen final diactólico y la presión final de diacto. Bueno, entonces, vamos a tener una disminución final del gastroviario. Entonces, dentro de las ideologías cardiológicas, tenemos las siguientes. La olea congénitas, defectos del septum. Como he visto compañía anteriormente, el septum, recuerden que es lo que une el ventrículo derecho y el izquierdo. Y también la aurícula. Entonces, puede haber una comunicación ventricular o una comunicación auricular. Entre la de arriba o la de abajo. ¿Y aurícula ventricular también puede ser? Es que siempre está comunicado por la válvula. Estenosis valvular es, estenosis que no se abra. Displace valvular es que no se desarrolló bien esa válvula. Eso es displasia. Presos degenerativos. Endocardiosis. La enfermedad más frecuente. La enfermedad más frecuente en perros, en la endocardiosis o insuficiencia nitrálica. Que significa que la válvula ya se cierra, pero se cierra mal. O sea, se cierra, pero no está como bien pegada. Se devuelve, se devuelve, se devuelve. Produce recusificación. En vez de usted ver una válvula que en vez de ser plana, se ve con una pelota. Eso uno ve en el ecocardio. Procesos metabólicos. Hipertiroidismo. La principal causa de cardiopatía hipertrófica en el gato es el hipertiroidismo. Nutricionales. Deficiencia en la orina. Super poco frecuente. Super poco frecuente actualmente por alimentos felicitados. Pero la deficiencia en la orina produce cardiopatía hilatada. Y la deficiencia, por eso dice que en gatos se veía más. En gatos, la deficiencia de L-carnitina produce problemas de la contracción muscular. Ustedes van a ver que muchos cardiólogos le dan L-carnitina a los perros para que también mejoren su capacidad contractiva. Neoplasias. Todos los tumores que quieran ver. Realmente el tumor de ectoma es lo más frecuente que un tumor de base cardíaca. Procesos infecciosos raros. Pericarditis y miocarditis infecciosa. Muy raro en los perros. En otros países existe la hilofilaria. Que es un parásito del corazón. ¿Cierto? Es el frecuente. ¿Pero acá no? Es porque llega de Brasil un perro y tiene el perro de hilofilaria. ¿Y esto hasta aquí no va? Es que no llega. No, bueno. No, no, no. Hasta aquí no. Bueno, acá está. Y idiopáticas, pericarditis idiopátrica. Inflamación del pericardio sin causa muy conocida. Profe. Ya. Y con respecto a la hilofilaria. Ya. Se desparasita en Brasil y cuando ingresa a Chile se vuelve a desparasitar. Es que el antiparasitario de la hilofilaria es distinto al que tenemos en Chile. Entonces usted no desparasita acá para la hilofilaria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo usted descarta que ese perro no ingrese con hilofilaria? Justamente, porque igual los parásitos generan resistencia. Entonces, yo puedo como protocolo a lo mejor desparasitar al animal en Brasil, por decirlo. Lo mando acá en Chile. Y acá en Chile llega por los huevos o algo. Sí, es verdad. Es súper cierto. Yo, no sé, no sé cómo se puede saber. Lo que yo he visto es la hegemoniasis, que es otra enfermedad, que en realidad es una enfermedad de piel de un perro que iba a Brasil. Y que es lo mismo. Se supone que estaba manejado por la hegemoniasis, pero lo trajo y le dio. Ahora, no es que se te pasara. Después puede que comisar, le se le pasó al sang. Pero, yo no sé cómo usted va a descartar la hilofilaria así como solo diciendo al identidad de la citaquia. No, justamente a lo que voy es que si hay algún protocolo acá en Chile que nos permita evitar el paso de ciertas enfermedades. Los protocolos son simplemente que vienen de Brasil, con el certificado que dice que está sano, y con la desprestación de la hilofilaria en Brasil. No hay nada más que eso. Sí, no sé si el dueño llega a Chile y se le hace cuarentena, pero el dueño puede pagar para el tratamiento. Pero no a todos se le hace cuarentena. Sí, ¿por qué no se le digo? Sí, no. No a todos se le hace cuarentena. Incluso no es la cuarentena lo que se haga normalmente. O es que depende del país. Porque, por ejemplo, si uno mata a un perro de Australia, usted, la rabia, no es suficiente el certificado de la rabia. Usted tiene que matar anticuerpos del ICPN de la rabia. En cambio, si yo mando un perro de aquí a Bolivia, a otro país, no pasa. Claro mismo, el certificado es suficiente. Entonces depende un poco del país también. Pero le pueda. Como les decía, la bambulopatía, esto, sí es lo más frecuente. La bambulopatía metrófica es lo más frecuente en el gato, pero la bambulopatía es lo más frecuente en el perro. Principalmente en razas pequeñas, cúdol, martes y edad avanzada sobre los ocho años. Por lo tanto, es la cría de mayor incidencia. Da un poco más en machos que en el gato. Pero cuando hablamos de bambulopatías, hablamos principalmente de la endocardiosis. Como ven acá, la endocardiosis afecta en un 62% a la válvula mitálica. Y después viene mitálica tricúspide, mitálica aórtica, tricuspilla y aórtica. Esto, la explicación es la misma, la misma que estamos diciendo que es más fácil que ya afecte algo que tiene dos válvulas, porque afectó una y ya falló, en vez de una que tiene tres válvulas que afectó una y que eran dos. Tiene que ver con ese mensamiento. Entonces, siempre va a ser la válvula mitálica la que se ve mayormente afectada. Y vamos a tener reculgitación. Por lo tanto, si tenemos reculgitación, ¿qué órgano se va a ver afectado con la mitálica? ¿El pulmón o el hígado? El pulmón. Porque la mitálica va por el lado izquierdo. Entonces, reculgitación es que se refuebe el contenido hacia el pulmón. ¿Ya? No sé qué órgano con eso. ¿Verdad? ¿Qué es yo? ¿De pulmón? ¿El reculgitó? ¿En realidad? No, la reculgitación. ¿Verdad? ¿Me escucho? ¿Qué es lo que me escucho? Buenas preguntas. Acá pueden ver un ejemplo de una endocardiosis. Se ve de esta manera. Estas son las pruebas fendidas que se llaman. Y se fijan, una onda muy inflama. Generalmente, si usted hace una histomatología, esto se llama degeneración mixomatosa. Incluso cuando usted vea un informe cardiológico, el cardiólogo no dice endocardiosis. No dice insuficiencia mitrólica, dice degeneración mixomatosa. Estamos hablando exactamente lo mismo. ¿Ya? De endocardiosis. No es una cosa distinta. Rejulgitación. Rejulgitación. ¿Está bien esto? Se lo puse ahí de nuevo. Entonces, como les decía, lo que va a ocurrir es una rejulgitación y depende del lado de lo que vamos a tener. Aquí no se confundan porque esto es súper importante. Tienen que aprender cuatro términos acá. Uno es rejulgitar, estenosis y el otro son, derecho o izquierdo. Si yo le estoy diciendo, por eso la noto que acá tiene que tener la silla de vidrio. Si yo le digo, el paciente tiene una estenosis de la pulmonar, yo le estoy diciendo que por lo tanto va a tener un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque la válvula, no, por él, ni yo québo. Estenosis aórtica, estenosis aórtica va a tener un edema pulmonar. ¿Por qué? Porque la sismoide aórtica, como tiene estenosis, no sale sangre, se devuelve y llega al pulmón. Por lo tanto, edema pulmonar. Pero si yo les dijera, insuficiencia de la aórtica, va a tener qué cosa? Rejulgitación. O sea, no es que no pase, sino que se va a devolver. Si yo les digo, por ejemplo, estenosis de la pulmonar, voy a tener afección derecha, y ahí voy a tener asitis. Pues también les puedo decir, rejulgitación de la tricuspidia, también voy a tener el lado derecho afectado. Rejulgitación que se devuelve, estenosis que no pase. Esa es la diferencia. Y si es derecho izquierdo, afectamos hígado, pleura o pulmón. Lo otro, para que no se confundan, si no tengo el tiro, eso va a dar en medicina. Si yo les digo, el lado derecho, cuando uno tiene un derrame pleural, uno dice, ah, el pulmón es el lado izquierdo. Nada que ver. La pleura llega con la cava torácica al lado derecho. Entonces, si usted tiene un derrame pleural, no es lo mismo que lo lleva pulmonar. Si yo les digo, lleva pulmonar, sí, se vuelve a sangre al izquierdo. Pero si yo les digo, un derrame pleural, el problema viene del lado derecho. Porque de ahí está el dolor de ser la sangre. ¿Ya? No se confundan porque uno siempre se confunde con el pulmón y la pleura. Y dice, ah, es lo mismo. No, son distintos. No, atribuyo. Esto ya es lo mismo. Ah, bueno, aquí está, este gráfico es, este sí que hay que hacer eso así, de memoria, de memoria, de memoria. En azul, desoxigenado. En rojo, oxigenado. Por lo tanto, ya sabemos que cuando vamos, déjame ver, sí, cuando salimos con la flecha del corazón izquierdo, vamos oxigenado, digamos a capilar, volvemos desoxigenado, y de acá nos vamos por la vena pulmonar, perdón, por la arteria pulmonar, y entramos por la vena pulmonar. ¿Ya? Recuerden que arteria es todo lo que está saliendo y vena todo lo que está entrando, aunque esté desoxigenado. Bueno, la cardiometría dilatada, la hemos hablado harto, así que no la vamos a repetir, pero lo único es que recuerden que estos pacientes, si me extiendo mucho el ventrículo y queda muy, muy, muy extendido, voy a tener arritmias. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tengo arritmias? Porque miren si yo tengo, ¿de dónde sale la señal de la onda P? Del nodo sinusal. El nodo sinusal está al lado derecho. Si ese nodo no crece mucho, va a, primero, a tener que recorrer más camino para llegar a donde tiene que llegar, que es el antroventricular. Si, por el otro lado, ese antro crece mucho, también puede generar otros nodulos de generación de onda P. Entonces, también vamos a tener una arritmia asociada. Eso tiene que ver con el crecimiento del auriculo, del auriculo. ¿Ya? Estudie lo de la conducción. Estudie la conducción. Si yo tengo, por ejemplo, un bloqueo atroventricular, ¿a cuántas frecuencias me ataca el latino y vacío usted? Si yo no tengo onda P, y tengo pura onda QRS, el latido es de 60. Lo que hace la onda P es que aumenta la frecuencia. ¿Cuánto yo lato en 120? Porque tengo una onda P que va al QRS. Pero si tengo un bloqueo atroventricular y solo late el ventrículo, vamos a tener 60. O sea, un paciente de la discártica. ¿Ya? Por eso les decía que aprenden, recuerden cómo son la onda. Ah, esto es súper fácil. Eso ya se los dije todo. Hepatomegalia, espionomegalia, con gestión gliseral, todo lo del lado derecho. Y todo lo del lado izquierdo, el de la pulmonar, este es TORES 2.0. Los ríos respiratorios van a estar asociados al lado izquierdo. Y esto es... Ah, los signos clínicos. La sintomatología que vamos a tener va a ser por disminución del gasto cardíaco, vamos a tener principalmente anomalías de pulso, un pulso débil, anomalías que no va a ventricular, o hipoperfusión prisular. Llega poca sangre que perfunde al tejido. Y el mecanismo compensatorio de esto va a ser siempre aumentar la frecuencia cardíaca y generar hipertrofia. Por lo tanto, un paciente, muchas veces cardiópata, está con taquicardia. ¿Ya? O sea, eso es frecuente de ver. Entonces, son pacientes que uno no tiene que dar un remedio para aumentar la frecuencia, sino que uno tiene que manejar con, si la rima es muy marcada, con antiarrítmico. Lo que hace el anidocaina, que es un antiarrítmico, es ayuda a diminuir la frecuencia y por lo tanto mantiene más espaciado el PDR-URS y ese paciente se comprime mucho mejor el 21. Se va a entrar el 21. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dígame. El soplo, ¿qué es lo que es? Es un ruido cuando hay discuspitación. Un ruido tormonético. No, son cosas difíciles. Un paciente que tiene soplo, un paciente que tiene o estenosis o tiene insuficiencia. Entonces, por eso me dice soplo regurgitante. Soplo regurgitante, el soplo es cuando se ve la sangre. Y la estenosis genera un soplo que es mucho más turbulento. Son soplos en hielo, toda la estenosis. Pero son ruidos que ocurren por la movilidad de la sangre. Eso no vamos a ver cuando hagamos práctico de cardio. Vamos a ver soplos, tipo de soplos y arritas. ¿Ya? Ya. Voy a pasar a esta clase, una clase más difícil. Que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.